Ya Usted me dice alguna de estas Por ejemplo Hagamos, no sé, cualquiera El H Hagamos el H, por ejemplo ¿Ya? Yo puedo rayar arriba de eso Ah, no, no puedo rayar No, tendré que anotarla, parece Ya, espérenme Déjeme, yo no la anoto Sino que le saco foto Vamos a la pizarra Ya, yo me voy a ir a la pizarra ¿Ya? Voy a escribir ¿Te voy a compartir entonces? Sí Ya Ya, ok Ejercicios Ejercicios Ya El enunciado dice Determinar el valor de verdad Para las proposiciones P y Q En cada caso Parece que Donde las afirmaciones tengan sentido Algo así Dice el enunciado ¿Ya? Entonces, dice Si P o Q Es falso Si P o Q es falso Entonces Q Implica P Es falso O sea, en el fondo La pregunta es ¿Cuál es el valor de verdad Para P? Y ¿Cuál es el valor de verdad Para Q? De acuerdo De forma tal que se cumpla esto Y además se cumpla esto Otro ¿Ya? Entonces Se supone Primero Uno dice Bueno ¿Cuándo P o Q Es falso? ¿Cuándo ¿Cuándo es falso? Entonces uno mira la tabla del P o Q Y dice Bueno Mirando la tabla Del P o Q ¿Cuál es el único caso En el que no El O Es falso? Miren ustedes la tabla ¿Cuándo los dos son falsos? Claro Necesariamente Los dos tienen que ser falsos Para que tengamos esto que está acá ¿Cierto? Entonces Vamos a ver Si estos dos son falsos No se entra en una contradicción Con esta afirmación ¿De acuerdo? Entonces Q Es falso ¿Cierto? Falso El R Que aparece acá Escribí R Ay, soy despista No es una R Es un P Falso Implica Falso Falso Implica falso ¿Esto es falso? No Es verdadero Esto que está acá Es verdadero Por lo tanto Esto no puede No puede ser P falso Q falso Y esto Que nos dé falso Entonces Cuando dice Determinar el valor de verdad Para las proposiciones ¿Sabe qué? Me lo puede proyectar de nuevo Porque me comí el pedacito Del enunciado No sé si en el A ver Oléame el enunciado Dice Determine el valor de verdad Para las proposiciones P y Q En cada caso Para que las afirmaciones Tengan sentido Ya Entonces En el H Dice Si P o Q Es falso Entonces Q implica P Es falso No entiendo No entiendo mucho La pregunta No sé si será Creo que Según yo No se puede En el solucionario Dice que No es posible Por eso No O sea Sí Es como que Hablaba que P es falsa Y Q es verdadera Pero No No puede ser A ver No puede ser tampoco Lo oficial Dado el enunciado Que usted me acaba de indicar Es para que Esto tenga sentido Para que esto sea correcto Entonces Si P o Q Es falso Necesariamente P tiene que ser falso Y Q Tiene que ser falso No hay otra opción De acuerdo Por ejemplo Si en la parte Que apareciera acá Hubiese sido Otra Otra Conectivo Y hubiésemos tenido Por ejemplo Opción Y Y después Opción Y Dos Y Uno analiza La primera opción Y ve Si coincide Con Con que Este resultado Nos dé Algo Falso ¿Me entiendes? Entonces En la primera opción Claramente En esta opción Si Q es falso Y P es falso Esto es Verdadero Por lo tanto No tiene sentido O sea Aquí terminó Este ejercicio Pero supongamos Que hubiese sido Otro ejercicio Y De esta parte De la primera parte Ustedes tienen Más de una alternativa Analizan La primera alternativa Si no funciona Esta no es La descartan Toman La otra alternativa Analizan Si se cumple esto Si no se cumple La descartan Y supongamos Que hubiera una tercera Alternativa Si se cumple esto Y esa es la que Corresponde ¿Me entiendes? Pero en este caso Particular Había solo Una opción Y esa opción No nos da Que esto es falso Por lo tanto No tiene sentido Esa afirmación ¿De acuerdo? Sí Es que Lo vimos acá En el solucionario Igual nos pareció raro Según con lo que Implica el conectivo Entonces Bueno Esas quedé con duda Por eso ¿Se entendió? O sea Lo importante Es lo que se entendió Es lo que yo le acabo De explicar ahora Por ejemplo Proyecteme Ah no Yo tengo Yo le saqué foto Voy a atacar otra ¿Ya? Por ejemplo A ver Supongamos El J No, no, no Ese que tiene más elementos Es el L Mejor Está más encachado El L En el L En el L Dice Si P Y Q Es verdadero Entonces La negación De la negación De P O No Q Es verdadero Lo vamos a pensar Como que esta es una proposición Implica esta otra proposición ¿Cierto? Entonces Veamos si esto tiene sentido Entonces P Y Q Verdadero ¿Qué alternativas Para que en el I Sea verdadero Tenemos? Verdadero Verdadero ¿Cómo? ¿Perdón? Verdadero Verdadero ¿Y no hay otra? No sé Estoy preguntando No porque sí ¿Cierto? Para que el I Sea verdadero La única alternativa Es que P Sea verdadero Y Q Sea verdadero ¿Sí? Veamos ¿Qué pasa acá? Si reemplazamos acá Nos queda No, no, P Que es falso O No, Q Que es falso ¿Qué es falso O falso Falso O falso Es falso Y la negación De falso Es Verdadero ¿Entonces nos sirve? Sí Por lo tanto P es verdadero Y Q es verdadero ¿De acuerdo? Ah Ok ¿Sí? Ok Ajá Esa sí la entendí Ya Hagan Cualquiera puede compartir pantalla Más dudas Al final yo les voy a Les voy a preguntar Yo un par de cositas Chicas ¿Dudas? ¿Más dudas? Profe Yo tengo En La F De la 9 Ya Pregunten Todas las dudas Que tengan ¿Me la va a proyectar? Es que la tengo Empresa Profe Pero es de la misma Ya que te mostré ¿O no? Sí Sí es la misma Si quieres la proyecto Me dice el número Sí 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 Ya Proyectela Muévala ¿A dónde? No sé La F De la 9 La 9 Ahora La F Ya déjenme sacarle foto No la mueva más Por favor Ya Vamos a la pizarra Y ahora Deje de compartir Para que yo me vaya A la pizarra Ya La F De la 9 Dice Determinar Si las siguientes Proposiciones son Tautología Contradición O contingencia Además Obtenga la negación De las proposiciones Ya Reconozco Que mi foto Le corté Un pedacito A la F Así que ustedes Revisen Qué pedacito Me faltó Ya Voy a copiar Lo que tengo P-I-Q O-R Y No-Q Y parece Se cierra este O-Q ¿Me explica? ¿Está enterita? ¿Sí? Ya, perfecto Entonces la vamos a simplificar Al máximo ¿Ya? No dice simplifique Pero la idea es A ver En general Normalmente Ustedes Tienen que tratar De trabajar Sin la tabla De verdad En estas cosas ¿De acuerdo? Porque si no Se les agranda mucho Y en general Nos gustan mucho Las tablas de verdad Pero si las pueden utilizar Digamos Como por ejemplo Cuando hacer En análisis Por ejemplo Cuando un P-I-Q Es verdadero Por ejemplo Necesariamente Los dos Tienen que ser verdaderos Y obviamente Para eso Ustedes Tienen que mirar La tabla de verdad ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer Vamos a tomar Toda esta expresión A ver Si aquí Es Implica A ver Ojo con esto Porque aquí Debería haber Un paréntesis O sea A ver Esto que está acá Sin paréntesis Podría ser esto Implicando esto ¿Me entiendes? Falta paréntesis Que asocia Entonces lo natural Es que es Esto Implica R-O-Q ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer Esto Lo vamos a simplificar Al máximo Y después lo vamos a negar ¿Ok? Entonces Vamos a partir Se supone que Uno escribe acá Cuando empieza la solución Yo le pongo esto Porque para no escribir tanto Y vamos a empezar A simplificarlo Entonces vamos a trabajar Primero acá adentro Fíjense que Acá adentro Tenemos un I Tenemos un O Y acá afuera Hay otro I Entonces lo que vamos a hacer Primero Siempre miren la expresión Así como Alejado de la expresión Para ver si Se les ocurre Cómo juntar cosas De forma tal De empezar a generar Siempre tienen que buscar Ustedes Algo Y La negación De ese algo Cuando escribo algo Es un corchito Que contiene algo ¿Por qué? Porque esto aquí Es equivalente Algo Y la negación De ese mismo algo Aquí es igual Esto siempre es Falso ¿Cierto? Y cada vez que ustedes Tengan Algo O La negación Del algo Esto aquí es equivalente Siempre Siempre es verdadero Entonces siempre que ustedes Tengan un problema Así de De una cosa Como gigantesca Siempre te atreven De venir Una expresión O sea una proposición No importan Las cosas que aparezcan acá Conectarla a través Del I Con la negación De lo mismo Porque esto les va a generar Un falso Una contradicción Y lo mismo con el O Entonces así A simple vista Uno dice acá A ver Acá adentro Hay un no Q Pero aquí aparece un Q Ah Entonces me convendría Por ejemplo Hacer este con este Y este con este Primero ¿Cierto? ¿Por qué? Porque así yo voy a poder Después juntar este Y mezclarlo con el no Q Y me va a quedar Algunas de estas cosas Entonces adentro Acá adentro Fíjense Que nos va a quedar Va a ser El P Y Q Y no Q Este con este ¿Cierto? Lo voy a abrir con lápiz verde Este con este Que está acá Vamos a copiar El signo O Que es el que está Al medio Y adentro Nos va a quedar El R Y no Q ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Hicimos Este con este Y este con este Con este otro Y lo conectamos A través de Ese O Que apareció ahí Va Con verde Ok Y lo que acabamos De hacer recién Es lo que está Acá adentro Fíjense que Esto Este paréntesis Hicimos acá adentro Este cierra con este Este cierra con este Y este grandote Está con ese Que lo vamos a copiar Tal cual Implica R O Q ¿De acuerdo? ¿Qué es esto? Y esto va a ser Equivalente con Miremos acá adentro Fíjense que Aquí adentro Aparece I Y aparece I Por lo tanto Es el mismo Conector Luego si tenemos Aquí algo Con este otro Podemos asociarnos ¿Cierto? Podemos juntar el Q Porque tienen el mismo Símbolo Por lo tanto Acá adentro Va a ser igual a P I Q Y no Q Fantástico Porque tenemos Algo Y la negación Del mismo Algo ¿Cierto? Y este lo dejamos Tal cual Porque aquí No tenemos Nada que contar Voy a borrar Esto Y esto va a ser Equivalente Esto que está acá Ya sabemos Que es Falso ¿Qué es falso Y algo? Estimados ¿Qué es falso Y algo? Falso Falso ¿Cierto? ¿Qué cosa es Ahora Es falso O algo Siempre vamos a elegir El algo Porque acuérdense Que en el O Uno elige el verdadero Pero como no sabemos Que es esto Va a ser esto ¿De acuerdo? Y esto OQ Este es todo Este primero Implicando R o Q ¿Ok? ¿Y qué es este? De nuevo Aplicamos La distributividad ¿No es cierto? Sería este con este Y este con este ¿Ok? Voy a Borrarlo de arriba Y acá Nos va a quedar R o Q Y No Q O Q ¿Qué es esto? No Q O Q Fantástico Es verdadero ¿Qué cosa es verdadero Y algo? Es el algo ¿Cierto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor Ya Y ahora Es algo Acordémonos Que P Implica Q Es lo mismo Que la negación Del primero O el segundo ¿Cierto? Entonces Algo Implica otra cosa Es la negación Del primero O El segundo ¿Pero qué es esto? Fíjense La negación De algo O algo ¿Qué es esto? Verdadero Verdadero Siempre ¿De acuerdo? Entonces Fíjense Que lo que acabamos De hacer nosotros No era exactamente Lo que no se nos pedía En el ejercicio Porque nosotros Fuimos astutos ¿Por qué? Porque Tomamos la expresión Gigantesca ¿Y qué hicimos con ella? Primero La simplificamos Y En la pregunta Dice ¿Es tautología? Esto es una tautología Tautología ¿Por qué? Porque Nos dio que Todo este Porchito gigante Es equivalente Al verdadero Y después dice Además Obtenga la negación De estas proposiciones Por lo tanto La negación Pedida Ah, perdón La negación Pedida Es la negación De verdadero Entonces uno dice Pero profe ¿Cómo lo voy a poner Falso? Sí Porque usted Acaba de probar Que esta expresión Es equivalente A verdadero Por lo tanto En la segunda parte La negación De verdadero Es falso Y esa es su respuesta ¿Por qué? Porque esto Que está escrito acá Es la forma Complicada De escribir El verdadero ¿Y cuál es la negación Del verdadero? Falso Y eso es todo ¿De acuerdo? ¿Ya? Mire Pero aparte Supongamos que Que nosotros Se nos pida solamente Niegue esta expresión Y déjela en términos De P y Q Estoy inventando Por ejemplo ¿Ya? Entonces Voy a cambiar el ejercicio Aprovechándome de la pregunta Por ejemplo En la letra G Ustedes tienen la expresión P Implica Q O La negación De Q Uy Espérense Hay un paréntesis Q Ya Esto Y esto Implica No P Ya Esta expresión Y no nos dicen Que lo simplifiquemos Ya Sino que Lo neguemos Así tal cual Claramente esto Así como la tentación Es grande A ponerle al tiro Que esto es Falso ¿No es cierto? Algo Y La negación de algo Esto es falso Y obviamente Este ejercicio Se hace en dos pasos Pero supongamos 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 No Está muy fome Este ejercicio Porque Es muy Es muy tonto Hacer lo que yo quería hacer Porque en realidad Si es que acá Nosotros tenemos Ya que esto es falso O sea No podemos dejar De hacer esto ¿Se fijan? Entonces ¿Qué es esto? Esto es la negación Del primero O el segundo ¿Cierto? Este ejercicio No me sirve Para explicar Pero Para explicar Lo que yo quería explicar La negación de esto O falso Es la negación de P ¿Se fijan? Y la negación No P o no P Es P o no P Y esto es Verdadero ¿Ya? No me sirvió Este ejercicio O sea Está bueno Pero no es para lo que yo quería Por ejemplo Este El P Por ejemplo Niegue Que sea solamente Negar esto Negar Que implica U Vamos a hacer la parte De la negación De esto La negación De esto Es la negación De esto ¿No es cierto? Y simplemente Ustedes aplican Las leyes de Morgan Que dice Que la negación De un I Es la negación De uno O La negación Del otro ¿Cierto? ¿Sí? Y acá Cada vez que ustedes Tengan un implica Es la negación Del primero O el segundo Y Ah perdón La negación De la negación De la negación De Q Que es Q O La negación De P ¿De acuerdo? Y esto que está acá La negación De un O De nuevo Morgan Va a ser P Y no Q O O O No P ¿Sí? Hay algo Miren adentro Que aparece Un I Un O Y un O A ver Veamos los que son iguales Aquí hay un O Y aquí hay un O Ah entonces Como tenemos Una cosa O Otra cosa O Otra cosa Nosotros aquí Podemos asociar Como nosotros queramos ¿Ya? Entonces Esto va a ser lo mismo Como es un O O O Claramente nos conviene Asociar con el Q O sea vamos a hacer esto Vamos a tomar este Que es un solo elemento Digamos un ente O Q Y esto Y vamos a dejar el otro fuera Es súper legal Hacer eso ¿Por qué? Porque el conectivo Es el mismo ¿De acuerdo? Acuérdense que ustedes Si tienen el mismo conectivo Pueden asociar Como ustedes quieran Y acá adentro ¿Qué hacemos acá adentro? Hacemos este con este Y este con este ¿Cierto? Entonces nos va a quedar P o Q Este con este Y Pónense que conectan Con este que está al medio No Q O Q ¿De acuerdo? Y esto O no P ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y esto es equivalente Con ¿Qué cosa es No Q O Q No Q O Q Esto siempre es verdadero ¿Cierto? Verdadero Y algo Va a ser el algo Y fíjense Súper bonito Porque tenemos un O Y tenemos un O Por lo tanto Asociamos De mala manera Que nosotros queramos Y obviamente Nos conviene asociar P O no P O Q Y esto que es igual P o no P Es Verdadero O Q Y en el O Acuérdense que uno Siempre elige el verdadero Por lo tanto Esto es Verdadero O sea La negación De la expresión Que teníamos Originalmente Es Verdadera ¿De acuerdo? ¿Ya? Voy a aprovechar Al tiro Este ejercicio Para lo siguiente Por ejemplo Si yo en un ejercicio Así adicional Les dijera Determine Una Proposición M Lo voy a poner Así De Miriam Ah Super egocéntrica Una proposición M Perdón En términos De P y Q De modo Que La siguiente Proposición Proposición Sea Verdadera Y la proposición Es la siguiente Que Y no Q Implica M A ver Le ando el problema Para ver si se entiende Si es que existe Porque a lo mejor No existe Esa 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 Nueva proposición No se asusten Cuando nos dice Que me quedan Diez minutos Porque insisto Como estoy con el Zoom Sin licencia Todavía A partir de la próxima Semana Les voy a mandar Los nuevos links Con las licencias Si nos echa Para afuera Ustedes vuelvan A ingresar No más Yo también Voy a volver A ingresar Ya en caso Que se me borre La explicación Ya Se entiende El problema ¿No es cierto? Entonces nosotros ¿Qué andamos buscando? Andamos buscando Esta nueva proposición M Que tiene que estar En términos de P y Q Tal que se cumpla Esta condición Entonces ¿Cómo sería la solución? Uno dice Bueno A ver Veamos Queremos que Esta Sea verdadera Entonces uno dice En el implica Vamos a tener Cuando una proposición Es verdadera En el implica Ustedes miran Su tabla de verdad Miren su tabla de verdad ¿En qué casos El implica Es verdadero? Todos excepto Verdadero y falso Siempre es verdadero Excepto Verdadero y falso ¿Cierto? Ya Perfecto Entonces ¿Cuándo va a ser esto Verdadero? Entonces vamos a tener Un caso Primer caso P y no Q Sea Que P y no Q Sea Verdadero Y Que el M Sea Falso ¿Cierto? Segundo caso Que P y no Q Sea Falso Y el M Sea Y el M Sea Verdadero ¿Sí? Y hay un tercer caso Que sería Estamos concentrándonos Porque queremos Que esto sea verdadero Entonces mirando La tabla de verdad Tenemos que ver Todos los casos Donde se cumple Que esto sea verdadero Y el último caso Sería Que P y no Q Fuese Falso Y que el M Que andamos buscando También fuese Falso No, estoy mintiendo Falso, falso Digo falso Digo verdadero ¿De acuerdo? Esos son todos Los casos posibles ¿Por qué? Porque verdadero Implica falso Es verdadero Falso Implica verdadero Es verdadero Y falso Implica falso Es verdadero ¿Estamos de acuerdo? Pero verdadero Es falsa Sí Tendría que colocar Verdadero Y verdadero A ver ¿La primera? Ya, muy bien Sí Era para ver Si estaban atentos Ah, que se Estaban muy bien ¿De acuerdo? Entonces aquí Tenemos contemplados Todos los casos Pero no perdamos El foco Que nosotros Estamos buscando M Ya Entonces No importa Vamos analizando No me dicen Nada respecto De P y Q No tengo idea Pero lo que sí sabemos Que P y Q Tiene Vamos a analizar El primer caso Que P y Q P y no Q Perdón Es verdadero Entonces Tenemos que generar Un M En función de P y Q Que también sea verdadero A ver Hay dos maneras De enfrentar esto De una manera Pilla O de una manera Así Usando Todas las cosas La manera Pilla O sea Lo que yo Si yo fuera una estudiante Pilla Pero con razón Digamos Si a mí me dicen En el enunciado Que está En términos de P y Q Y no me dicen Que sea una proposición Distinta A la que aparezca acá Yo ¿Qué pondría? Así pillinamente Listo De acá tengo Mi M Y pongo el mismo Nomás Cara de palo Así Cara de palo P Y no Q ¿Listo? ¿Por qué no? ¿Me dicen que tiene que ser Distinta a alguna cosa? No ¿Está en términos de P y Q? Sí ¿Cumple la condición? Listo Ejercicio Y está correcto Por ejemplo ¿Ya? Esa sería una posible respuesta En el primer caso Pregunta ¿Este M que está acá ¿Es verdadero? Sí ¿Y cumple con que esto es verdadero? Sí ¿Está en términos de P y Q? Sí ¿Listo? Ese me sirve Por ejemplo Y la otra opción Es que yo diga A ver ¿Cuándo el I es verdadero? Voy a borrar esta opción Pichina Que este es como Cuando uno se le enciende La ampolleta Pero que está Correcta ¿Cuándo el P y Q es verdadero? Mirando la tabla de verdad ¿Cuándo el P y Q Es verdadero? El P y Q es verdadero Solamente en el caso Que los dos sean verdaderos ¿Cierto? Que P sea verdadero Y que Q Que no Q Sea Verdadero Estamos hablando del I ¿Cierto? Y si el P es verdadero Y el no Q es verdadero Yo tengo que generar En función de esto Tengo que generar un M Que me dé algo verdadero Ah, entonces yo voy a definir Una proposición M como Por ejemplo P o P o Q Pregunta P o Q ¿Está en función de P y Q? Sí ¿Este P o Q ¿Hace que esta expresión Sea verdadera? Sí Porque yo la estoy sacando de ahí ¿Me entienden o no? ¿Cumple con las condiciones? Sí Listo Esta sería mi respuesta Como proposición P Perdón Como proposición M Dado Que de acá arriba Yo tengo que el P es verdadero Y el no Q es verdadero Fíjense que sería Verdadero O Q sería falso Verdadero o falso Es fal Perdón Verdadero o falso ¿Cumple esta condición? Sí Listo Este es mi candidato ¿Se entiende? Es como harto análisis Pero ese sería mi candidato Pensando en la Este sería mi primer Mi primer Supongamos Proposición M ¿Qué pasa en la segunda? La tercera se las dejo de tarea Ya Está lo mismo Porque es importante que entiendan el procedimiento La segunda Acá Si P y no Q Es falso Fíjense que En este caso particular Para que sea falso Tengo tres casos Entonces no me conviene meterme Como lo hicimos acá arriba Haciendo los tres casos Porque para que el I sea falso Podría ser este verdadero Este falso ¿Me entiendes? Tengo muchos casos Pero basta con que yo considere Ahora Yo podría considerar uno solo Por ejemplo ¿Y qué podríamos poner? ¿Qué se les ocurre como candidato al M? Al tiro Inmediatamente Si este de arriba es falso ¿Cuál sería el M que les convendría poner acá? La negación Este ¿Está en términos de P y Q? Sí Este ¿Es un M Una proposición nueva Tal que Cumple que esto nos da Verdadero? Sí Listo Eso nos sirve ¿Se fijan? ¿De acuerdo? O sea La nueva proposición Que ustedes encuentren Satisfaga las condiciones Que se les están dando arriba Si a uno se le ocurre Una proposición pillina Como la negación De la proposición O alguna cosa Es válido ¿Por qué? Porque lo que ustedes Se les están pidiendo Cuando yo les digo a ustedes A ver Estoy inventando así Tráiganme una flor Mi requerimiento Es tráiganme una flor Preséntenme una flor Entonces Y de repente llega No sé Una de ustedes Y me dice Se me va a cortar esto Así que Cuando se corten Nos volvemos a encontrar Por ejemplo Y la Gabriela me dice Profe ahí tiene Y me entrega una flor Que sacó de su florero Que está de adorno Por ahí Y era una flor plástica Y yo digo ¿Cumplió con lo que yo le pedí? Por supuesto Porque yo pedí una flor No pedí una flor natural Que de la estación De color rosado Yo pedí una flor Que cumpliera Que cumpliera con que ser flor No más Entonces esta flor ¿Cumple la condición De lo que yo pedí? Sí Cumple Listo Tickets Y está correcto ¿De acuerdo? O alguien me puede mostrar Incluso en un papelito Una flor dibujada Cumple con los Con los requerimientos Del enunciado Del ejercicio Si la respuesta es sí Fantástico ¿De acuerdo? ¿Ya? Listo Los voy a liberar Porque prefiero irme A que me echen Y nos vemos al tiro Cierro la sesión Vuelvan a entrar al tiro ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya Listo